¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos aquí al taller escultórico de Pátzcuaro. Soy Víctor Hugo Guzmán y voy a enseñarles esta técnica. Voy a mostrarles cómo la trabajo. Esta preparación es la base de pintura antigua michoacana. Se utiliza mucho, o se utilizó en la época prehispánica para decorar madera y se vuelve tan dura y resistente que puede durar lo mismo que la madera. Si se rompe la madera es la única forma que se ha dañado. Esta pieza es la cabeza de un querubín que me rompieron en una exposición. La llevamos y cuando andaban desplazando la pieza se les cayó. Y aquí es uno de los daños que le queda por resolver. Y esta preparación está hecha a base de una grasa de gusano que se da aquí en la tierra caliente. Entonces cuando se endurece queda tan dura que puede aguantar el rayón de una punta muy aguda como puede ser un clavo. Se vuelve impermeable y de hecho ningún solvente la puede afectar. Es una técnica muy buena de origen prehispánico. Una aportación de la cultura purépecha al mundo del arte. Es una laca michoacana que es muy lenta de trabajar. Tradicionalmente se trabaja en Uruapan. Son muy pocas personas. Hay un proyecto de rescate. De hecho cuando se aplica sobre escultura así como en este caso hay que el periodo de aplicación del color puede ser de varias semanas. Porque ya después ya no agarra ningún otro tipo de pintura. Así está pintada la Virgen de la Salud. Que de hecho tiene un daño en una ceja. Porque en una procesión chocó con una de las camelinas que está en uno de los árboles allí enfrente de la basílica. Y se dañó una parte de la ceja. Entonces alguien la quiso restaurar. Y con el tiempo se volvió a caer. Porque se vuelve insoluble este material. No se disuelve con ningún solvente como tíner o aguarras. Se vuelve muy resistente y muy duro. Es una técnica muy buena y reconocida a nivel mundial. Se guarda en secreto como tradición familiar también igual que la pasta de caña. Son muy pocas personas las que la conocen. Pero es una buenísima calidad la que presta esta técnica. Queda muy dura. Pero para que endurezca sí necesita más de un mes de secado. A mí me llevó dos años recolectar este tipo de material. Porque solo se da ese gusano en la tierra caliente. Esta técnica la ejercité en mis inicios. El que me ayudó mucho guiándome fue el profesor Herminio Chávez. Amigo de mi bisabuelo. Y le pregunté sobre dónde conseguir ese gusano. Y ya me dijo más o menos que allá para el lado de Uruapan se podía encontrar. Pero que me iba a ser muy difícil. Y sí, pues duré dos años. Pero ahora ya estamos trabajando bien. Es una técnica muy lenta. Por eso no la aplico en muchas piezas. En piezas pequeñas sí la aplico. Porque lo que hace es dar mucha resistencia. Por ejemplo, las imágenes para vestir. Quedan más endurecidas. Le aporta una resistencia mecánica bastante elevada. Pero sí la desventaja que tiene es que cuando las rompen no es soluble al agua como para una restauración. Tiene que restaurarse con una sisa o un pegamento con esta misma técnica prehispánica. Si no, de otra forma no agarra, no una en las piezas. Es tan fuerte esta técnica para pegar objetos que se pueden pegar piedras unas con otras con esta masilla. Y bueno, aquí vamos a dejar que endurezca, que rechupe lo que tenga que rechupar. Y ya mañana, ya mañana quitamos las asperezas. Y ya para que cierre el poro, porque es una técnica que deja bastante cerrado el poro. Vuelve la pieza impermeable. De hecho, hay unas anécdotas de imágenes de pasta de caña como el cristo que está en Janitzio. Que lo encontraron flotando en el lago y es porque, como es una técnica antigua, y ese cristo está pintado con esta técnica, entonces impidió que el agua entrara al cristo.